La posición un tanto cuanto incoherente que ha adoptado Santiago Cris, porque por un lado él le pide licencia para dedicarse de lleno a su campaña, a su campaña para ser candidato a la presidencia por acción nacional, pero por otro lado, él mismo diseñó, instrumentó y aprobó una reforma legal al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, el COFIPE, que ya regula las pre-campañas y que establece que no puede haber actos anticipados ni de campaña ni de pre-campaña antes del 18 de diciembre próximo. Entonces, y al mismo tiempo lo está pidiendo a los demás panistas que adelantemos los tiempos, sabedor de que hay un impedimento legal porque esto está establecido en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales y ningún reglamento interno del PAN sería suficiente como para poder hacer un cambio de esta naturaleza. Me parece más una posición pues oportunista que diga, ya, me voy a bajar para poderme dedicar, dice por cierto, sin fueros y privilegios, con lo cual no está diciendo por otro lado, caramba, pues es que estuviste haciendo campaña estas últimas semanas o meses con fueros y privilegios, mucho. Entonces, realmente a mí no me gustó esta posición, su llamado a mí la verdad es que me tampoco una vida y me sale por el otro. Yo voy a tomar una decisión en función de mis propias capacidades, fortalezas, posibilidades reales. Por un lado, la próxima semana, ¿para qué? Para dedicarme a lo mío, para estar en su momento apoyando a otro de los precandidatos que yo haya dicho que sería Ernesto Cordero porque tenemos una gran coincidencia con el proyecto que movemos al país hacia el 2030. Sea en el mismo gobierno federal, sea en el partido directamente, donde tenga que ser, pero yo voy a estar ahí apoyando al partido para que sea un proyecto ganador en el 2012. Yo creo que, y no creo, estoy convencido de que el 13% que pide el sindicato es una posición de arranque, de arranque para una negociación a la que pues yo espero que se llegue a un punto intermedio, razonable, lógico, que sí permita preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, de los más de 11 mil trabajadores de base. Y lo que a mí más me importa es que se pueda, con este entendimiento, lograr que las próximas inversiones de Volkswagen de México en nuestro país se queden en Puebla y no se vayan a costado de la República, con el debido respeto a los demás estados, pero que Puebla debe seguir siendo la casa de Volkswagen de México y que para eso tanto el gobernador Moreno Valle como un servidor haremos hasta lo imposible para mantener esas inversiones aquí en nuestro estado. Yo sé, todos los trabajadores en México pues merecen un mejor salario. O sea, parte de los más de 3 mil que ya contrató la CFE, que son 3 mil 33 concretamente los que contrató la CFE, además de esos, otros 6 mil que van a venir en distintas dependencias de la Administración Pública Federal o con sus contratistas.